Por varios años se transforma la imagen de este policlínico perteneciente al área de salud número 4 en el Consejo Popular Pueblo Grifo. En área de rescatar el espacio docente se ha intervenido una parte de la infraestructura. Ya en estos momentos estamos recuperando a través de un trabajo con alguna cuenta propia y va a mejorar muchísimo en cuanto a la atención a estos estudiantes, pues en estos momentos estos estudiantes se encuentran partiendo clases en el área 3, no ahora cuando terminamos estas aulas la vamos a tener aquí con nosotros. Otra cosa que estamos en el mantenimiento del policlínico, este policlínico se ha caracterizado casi siempre por cada año hacerle algo. En estos momentos estamos pintando los exteriores del policlínico, algunos locales en el interior que en el otro momento del año pasado no se pudo hacer por problemas de financiamiento. Estamos también trabajando, ya terminamos, el consultorio número 17 de un barco vulnerable, el Fanguito. El servicio de estomatología también logra una revitalización de estos espacios luego de mejoras continuas para mantener la calidad de las prestaciones asistenciales y que reabrirá el servicio de prótesis. Es un servicio que lleva tanta población y que tenía que entonces estar trasladándose hacia otros lugares cercanos o lejanos en este momento que nos atendía el área 7 o clínica de especialidades. Y por estas cuestiones entonces se lleva un marco a que podamos hacer la reapertura nueva del servicio como tal. Llevamos 18 consultorios, cada uno de ellos con su médico especialista al frente. Tenemos varias especialidades que se lleva de periodoncia, de ortodoncia y en este momento estamos preparando para hacer la apertura del laboratorio de prótesis. En conjunto con esto nosotros tenemos una docencia de tercer y cuarto año enmarcada en nuestra área, o sea que es con bastante afluencia. El policlínico Ernesto Guevara de la Serna ha implementado acciones que buscan la estabilidad asistencial y docente. Es una estrategia del sistema de salud en la provincia para de manera paulatina rescatar la amplia gama de servicios en instituciones como esta. Desde Cienfuegos en 26, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.